Vamos a acabar este taller de psicobióticos y ustedes que están viendo que estamos hablando mucho de microbiota, realmente en el mundo de la microbiota hay dos líneas de investigación muy potentes, una es la obesidad y otra son los trastornos mentales que estamos viendo y quizás sea el autismo y a lo mejor la depresión, el Alzheimer, las patologías donde más se está moviendo todo esto. Bueno, no voy a hablar del eje intestino-cerebro, lo han comentado, los factores genéticos que pueden provocar disbiosis a nivel del eje intestino-cerebro y provocar este tipo de enfermedades, como han comentado, pero sí les voy a poner una fotografía de los doctores de la Universidad de Cork que acunaron este término, que son los doctores Dinan y Crayan, y les voy a poner un libro que es de divulgación, que se llama La revolución psicobiótica, que lo pueden encontrar por Amazon, que es muy bonito de leer, además para gente que no estamos muy metidos en el tema, y yo creo que es interesante. Este estudio lo ha puesto ya el doctor Martín Carrasco, habla un poco sobre los factores que hay, como por ejemplo el aumento de cesáreas cuando hay el TDAH, los problemas que hay en la alimentación, que no me voy a referir a él, y vamos a hablar un poco de los estudios que hay a nivel, sobre todo a principio experimental. Y este autor, que es Des Bonet, hizo un trabajo de investigación, hizo varios, pero hace ya unos cuantos años, que llamaron muchísimo la atención, eran ratones de experimentación, un ratoncito era convencional, tenía la flora intestinal intacta, por así decirlo, y el otro era un ratón que era Genfree, de esos que no tienen flora intestinal, y este autor se dio cuenta que aquel que tenía la flora intestinal intacta era mucho más vivo, cuando se le ponía un ratoncito que conocía y otro que no conocía, parece ser que le daba más ganas de ir al ratoncito que era más novel, y en cambio el ratoncito que no tenía flora intestinal estaba mucho más parado, mucho más quieto, daba igual ir a un ratoncito a otro, o sea que realmente la flora intestinal podía intervenir a nivel de experimentación en el comportamiento social. Y vamos a hablar de lleno en los niños autistas. Los niños autistas tienen una relación importante con los problemas gastrointestinales y nutricionales. Realmente, trastornos funcionales digestivos, como ha dicho nuestra moderadora, como pueden ser esas diarreas crónicas, el intestino irritable, dolores abdominales de tipo funcional, son más frecuentes en este tipo de niños. Luego, suelen tener problemas nutricionales asociados, los más pequeños suelen tener muchas veces aversión a la hora de comer, muchas veces rechazan muchas texturas, la verdad es que para los padres es muy problemático muchas veces darles de comer, y luego cuando llegan a la adolescencia les pasa lo contrario, suelen ser muy ansiosos con la comida, con lo cual problemas como la obesidad, las intolerancias, déficits nutricionales, son bastante frecuentes en este tipo de niños. Y además, esto ha añadido que muchas veces estos niños están polimedicados, muchas veces por psicofármacos, y luego, sin ninguna razón muy científica, no solamente por padres y cuidadores, sino incluso por muchos médicos, están sometidos a ciertas dietas de exclusión, que muchas veces no tienen evidencia científica de que su empleo sea necesario. Yo lo han comentado, estoy en el Hospital Gregorio Marañón de Madrid, en pediatría, en gastroenterología pediátrica, y nuestro hospital cuenta desde hace unos años con un grupo investigador muy potente, que es el Grupo Amitea, propio de la Comunidad de Madrid, que ve todos los niños autistas, niños y adolescentes de la comunidad, ya ha perdido el número de casos, pero deben ser más de 3.000 casos los que llevan viendo. Entonces, los psiquiatras adolescentes se dieron cuenta que no solamente ellos podían tratar a estos niños, sino que había que hacer una especie de abordaje multidisciplinar. Y uno de los especialistas que nos remitieron más pacientes éramos precisamente los gastroenterólogos pediátricos, porque como ven en esta diapositiva, los problemas gastroenterológicos y nutricionales eran los más frecuentes que ocurrían en este tipo de niños. Y de hecho empezamos a verles, y en los primeros años empezamos a ver la casuística y esos problemas que tenían estos niños. Y como ven, las causas más frecuentes eran trastornos funcionales. No sé si se ven muy bien desde lejos, pero están en rojo. O sea que no habíamos visto una causa orgánica que tuvieran estos niños. Por ejemplo, los dolores funcionales, el sobrecrecimiento bacteriano, la incopresis, el estreñimiento, vómitos, diarreas crónicas, a nivel de problemas nutricionales, trastornos como la bulimia en los más mayores o los atracones, problemas de desnutrición y anorexia en los niños más pequeñitos. Y llama la atención que problemas orgánicos propios, como puede ser la enfermedad celíaca, pues de todos los niños solo habíamos visto un caso. O sea que era menos frecuente que la población general que veíamos. Lo digo porque son pacientes que se les dan dietas muy restrictivas, sin gluten y sin caseína en principio, pero realmente a nivel científico no lo necesitarían muchos. Pero bueno, nos llamó un poco la atención. Y de hecho hay revisiones de Susan Levy, que vio ya hace unos años que este tipo de niños autistas eran sometidos a múltiples tratamientos nutricionales. Y además se les daba de todo. Desde proteínas, aminoácidos, todo tipo de vitaminas, los probióticos también estaban aquí, dietas especiales, se les quitaba el azúcar, la caseína, el gluten, pero había un alto porcentaje de estos niños que necesitaban o que se les prescribía este tipo de dietas muchas veces sin sentido en principio. Me van a permitir que ponga un chiste, porque esto de las intolerancias alimentarias no solamente está restringido a los niños autistas, sino que parece ser que se extiende a más problemas de enfermedades y de salud de la población general. Pero ¿qué es lo que pasa con los niños autistas? Sabemos que los niños con trastorno del trastorno autista suelen tener unos niveles de un enterotipo que se llama prebotela, un enterotipo que es bueno. Hace unos días dimos una sesión a unos pediatras colombianos y comentamos que las personas delgadas con buena salud solían tener la prebotela elevada, o sea, era una bacteria beneficiosa, y como ven en los niños autistas, pues en general está disminuida. Y de hecho se sabe que hay una serie de géneros, la diferencia de la microbiota intestinal entre los niños autistas y no autistas, hay unos grupos microbiológicos como el género Sarcina o Clostridium, que lo podríamos llamar bacterias malas, por así decir, en cambio un grupo de lactobacilos y bifidobacterias, que son las bacterias positivas que están disminuidas en este tipo de pacientes. Y esto se ha visto en grupos, esto es un trabajo no publicado por el grupo de Guarnet en Valdebrón, donde ven que los niños controles tienen mayor proporción de bacterias buenas y en cambio los niños autistas tienen mayor proporción de bacterias de estas que podríamos llamar menos beneficiosas. Y esto es parecido a otro tipo de patologías, como ha comentado la moderadora, como pueden ser trastornos funcionales como el intestino irritable. Los niños que padecen intestino irritable suelen tener mayor preponderancia de bacterias negativas, por así decirlo, si los comparamos con los niños que no padecen intestino irritable. Y además, en el grupo también del doctor Guarnet, no solamente se vio que había más bacterias malas, por así decirlo, sino que además del número también eran en calidad. Había menor diversidad bacteriana en los niños que padecían también trastornos del paciente autista. Hay metaanálisis, son 250 pacientes que han corroborado estos datos que estoy dando, donde prevalecen bacterias menos positivas como pueden ser Feculobacterium y otras que se ha hablado en nuestras sesiones que son beneficiosas como las Arkenmarsia, las Bicidobacterias, están disminuidos cuando se hace metaanálisis en este tipo de niños al principio. Y entonces, como vemos que puede haber una alteración de la microbiota, se propone modular esta microbiota con el empleo de probióticos. Hay un grupo investigador muy potente en la Universidad de California, en Los Ángeles, liderado por el ENIASIAO, que ha hecho un modelo de ratones, modelo autista, que se llaman los MIA, en principio a los que ha aplicado varios tipos de tratamiento, porque ha visto que estos niños de ratones que simulan un modelo de autismo, generan una serie de cepas en principio y de metabolitos que se pueden corregir dándole una serie de probióticos. Concretamente, ellos utilizan una bacteria que solo se utiliza a nivel experimental, que es una cepa de bacteriodes frágilis, donde en modelos experimentales a un ratoncito, que no tiene flora intestinal, está quietecito, pero cuando se da esta bacteria parece que se mueve más, tiene un comportamiento como más animado para actuar. Y de hecho, cuando sacrifican este tipo de ratones, y se le hacen muestras por biopsia, se ven que aquellos ratoncitos que se les había añadido, suplementado con bacteriodes frágilis, pues aumentan la permeabilidad y tienen un intestino mucho más parecido a los ratones con una flora intestinal normal que aquellos ratones con modelo de autismo. Esto también se ha extrapolado a la población y ahí empieza a haber estudios en humanos. Y lo primero que se ha visto es que, al ser tan frecuente las alteraciones de tipo digestivo y la microbiota de estos pacientes, al intentar mejorar con el empleo de ciertas cepas probióticas esa disbiosis, al mejorar esos síntomas digestivos, secundariamente lo que haces también es mejorar ciertos síntomas del comportamiento social, la agresividad, etcétera, etcétera, que a veces tienen estos pacientes. Y entonces empiezan a haber trabajos, desde hace ya unos años, de utilización de probióticos. Este es un grupo importante, el grupo de Adams y de West, en principio está hecho ya desde hace unos años, desde 2013. Es un probiótico, una mezcla de probióticos no comercializada en España. Durante seis meses a 33 niños entre 3 y 16 años, que eran autistas, pero tenían síntomas gastrointestinales, se les dio durante seis meses la mezcla de probióticos y se vio que no solo mejoraban esos problemas gastrointestinales, sino que secundariamente mejoraban esos síntomas del score ACTEC que tiene. Hay metanálisis que se refieren a esto. Este fue un metanálisis publicado en septiembre del 2018, pero como ven es un poco desolador porque la mayoría de los estudios no están hechos frente a placebo y entonces no se pueden sacar conclusiones claras de ello. Hay metanálisis al respecto, pero sobre todo voy a hablar de este porque es muy reciente, desde hace solamente unos meses y además es muy exhaustivo. se analizaron 1.592 estudios, pero como ven, si se quitaban los diagnósticos erróneos, los tratamientos inadecuados, el no ser frente a placebo, al final realmente solamente ocho estudios de todos los 1.500 que había cumplían las condiciones de un ensayo clínico contrastado y realmente que obtuviera evidencia científica. Estos son los ocho que no lo van a ver porque es muy pequeño. Hay estudios que han hablado solamente de los problemas gastrointestinales en este tipo de niños, pero quiero destacar un estudio muy reciente, un psicobiótico recientemente comercializado en España, que es un estudio serio, es un estudio doble ciego que se hizo frente a placebo. 72 niños con diagnóstico de TEA según el DSM-5, niños que tenían una edad entre 7 y 15 años y cuyo objetivo era la mejoría clínica, la cepa que se utilizó frente a placebo era la cepa de lactobacillus plantarum PS128 y se utilizó, se añadió este probiótico durante solamente cuatro semanas y la verdad es que es un único estudio, pero los resultados han sido espectaculares, sobre todo porque es el primero que en tan corto periodo de tiempo mejoran síntomas, se ve un poquito regular como el comportamiento, esos síntomas de tipo posicionista que tienen muchos estos niños, esa hiperactividad que tienen y nos marca una vía de esperanza que se puedan utilizar los probióticos. Otra manera de modular la microbiota intestinal es mediante el trasplante de microbiota fetal y además justamente es el autismo a los estudios donde más se ha utilizado. Estos son los estudios no publicados del doctor Warner que se hicieron en niños de Panamá donde después del trasplante en principio vieron una mejoría de la microbiota intestinal de los niños, cosa que era lógico al hacerlo. Pero además de la mejoría que tenían estos niños, estos síntomas se correlacionaban con los síntomas gastrointestinales al mejorar la flora intestinal, los síntomas gastrointestinales iban desapareciendo a lo largo del tiempo en estos niños. Pero si realmente hay un estudio de trasplante intestinal en niños autistos que ha marcado un antes y un después, fue el que se publicó en una revista de alto impacto como microbión. Se utilizaron durante ocho meses, primero se descontaminó el intestino utilizando un antibiótico como la vancomicina y durante ocho semanas se les dio un tratamiento a este tipo de niños. No era un trasplante frente al placebo, pero sí se vio que era seguro que los niños toleraban bien el tratamiento por el trasplante fecal, que mejoraban, como en los demás estudios, esos síntomas gastrointestinales y secundariamente los relacionados con el autismo. El efecto era mantenido después de ocho semanas, después del trasplante. Había, por supuesto, cambios importantes en la microbiota intestinal y realmente marcaba unos resultados prometedores. Y eran tan prometedores los resultados que los mismos autores, sin hacer ninguna intervención nutricional, volvieron a evaluar clínicamente un año después a estos niños y seguían también con esa reducción tanto de los síntomas gastrointestinales como de los síntomas de comportamiento que tenían. Esto provocó, evidentemente, mucho revuelo, sobre todo a nivel de los cuidadores y de los padres de estos niños. Rápidamente, el grupo de Adams y de los autores dijeron que era solamente un estudio que necesitaba más ensayos clínicos que lo comprobaran, pero bueno, federaciones como la del autismo dijo que no existía evidencia necesaria para la consideración de esta terapia y que eran necesarios más estudios. Aún así, la comunidad científica avala la metodología tanto del tratamiento de probióticos en este tipo de pacientes y del trasplante fecal y lo que sí remarca que aunque sean necesarios más estudios, abre unas nuevas expectativas sobre el papel que puede jugar la microbiota y su modulación con el empleo de probióticos y el trasplante fecal en este tipo de pacientes. Y ahora, para concluir, hay que decir que el papel de la microbiota es importante en el comportamiento, pero le remarco aquí en mayúsculas que es una línea de investigación aunque empieza a haber resultados prometedores. Esto puede crear expectativas tanto para los profesionales sanitarios como para pacientes y familiares. Hoy por hoy existen psicobióticos, cepas probióticos que se utilizan en estos niños que al mejorar los síntomas gastrointestinales en muchos de ellos secundariamente mejoran también los síntomas del comportamiento. Hay también estudios que se empiezan a ver con el trasplante fecal. Evidentemente y siempre esta diapositiva la pongo con respeto, los probióticos y el trasplante fecal no curan el autismo, el objetivo suyo es mejorar la calidad de vida de estos pacientes y también de sus familiares, la importancia del rigor científico de estos estudios. Ya vimos en ese metaanálisis que de 1.500 nos quedamos solamente en 8 como válidos, no crear falsas esperanzas que es algo que tenemos que tener los profesionales sanitarios y todavía queda mucho por investigar para determinar si los tratamientos que modifican la flora intestinal pueden constituir una terapia segura y efectiva que de momento parece ser que sí y una reflexión final seguramente existe una relación entre la disbiosis de la microbiota y las alteraciones del comportamiento y es posible que la modificación de esta microbiota intestinal con el empleo de probióticos puede aportar beneficios a los pacientes que tienen tratamiento del trastorno autista. Y simplemente ya para acabar la última diapositiva nuestra sociedad científica se puso en contacto con una asociación de pacientes la del síndrome de Phelan-McDermic son niños especiales de los cuales una de sus características es que mantienen comportamientos del tipo autista y seguramente a través de las consultas del hospital de Gregorio Marañón y de un estudio nutricional y de análisis de la microbiota por expertos científicos de nuestra sociedad se puede evaluar el poder emplear una medida terapéutica con el empleo de probióticos y seguramente mejorar la calidad de vida de estos pacientes y nada más darles las gracias por su atención y cualquier pregunta les comento. Gracias. Gracias.